Tornamos, aquí estamos con boxeo de primera, lo que viene Orozco Baez, pero Charito nos cuenta lo más importante de la jornada boxística. La información que llega desde Hamburgo, llega desde Alemania, Vladimir Klitschko, le ganó por puntos en 12 vueltas al inglés David Esch, y de esta manera Vladimir Klitschko, es campeón mundial pesado de la AFIP, de la AMB y de la Organización Mundial de Boxeo, el ucraniano, más campeón que nunca, 118-108, 117-109, 116-110, fallo unánime para que Vladimir Klitschko sea el mejor pesado del momento. Señoras y señores, nos empezamos a meter en la primera de la noche, categoría Super Gallo, luces, 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 para que venga el cordobés de Villa María. Acá está, Lucas Baez, un conocido de la casa. Bonichera la música. En el rincón, Pato Arauzio lo espera. Viene de perdedor el hombre, pero quiere mejorar, quiere levantar cabezas. Quiere volver al camino de la victoria. En noche mundialista, una de las preliminares. Acá está Lucas Baez. Las cámaras del Colorado, más allá, lo empiezan a tomar. La muchachada de Video Cuatro hace lo propio. Acá está, acá lo tenemos, carta de presentación de Sergio Charito. Su nombre completo es Lucas Rafael Baez. Nació el 30 de octubre de 1985. Es de Villa María, provincia de Córdoba. Tiene 25 años. Registró un peso de 57,800 kilos. Debutó en 2008. Y su última pelea la hizo el 16 de abril de este año. Perdiendo por knockout técnico en la cuarta vuelta. Ante Juan Cano, en Mendoza. Su récord se compone de 10 victorias. 5 de ellas antes del límite. 7 derrotas. Y 2 empates. Perdió con Jesús Cuellar y con Mauricio Muñoz. Es revancha, porque el 4 de diciembre de 2010 cayó por decisión técnica con Fabián Orozco. Justamente el rival que tendrá esta noche, el cordobés Lucas Baez. Revancha. En boxeo de primera. Un protagonista ya subió. Al otro lo presentamos. Nosotros te conocemos, Orozco. El demonio viene para el ring. En la noche de Barros y de Pelenchín Caballero. De Argentina y Panamá. Antes, los Super Gallo. Se unó poblando el gimnasio. En el estadio, en la Colonia Jurín, provincia de Mendoza. Teis Esfor ha llegado. Para la pelea mundialista. Y para mostrarles a ustedes en toda América, esta preliminar. ¿Qué mirás vos? A Orozco que viene para acá. Al pupilo de Rubén Ojeva. De Rawson, San Juan. San Juan que está de fiesta. Con San Martín en primera. Con Desamparados en la B Nacional. Y con Orozco. Arriba del ring. Aquí lo vemos. Fabián Oscar Orozco. Nació el 20 de septiembre de 1985. Es de Rawson, provincia de San Juan. Tiene 25 años. Registró un peso de 56,700 kilos. Debutó en 2008. Y su último combate lo realizó el 18 de marzo de este año. Cuando le ganó por puntos en seis vueltas a Maximiliano Méndez. En la provincia de Mendoza. Su récord se compone de 12 victorias. Dos de ellas antes del límite. Una derrota y dos empaques. Lo dicho es revancha. El 4 de diciembre del año pasado. Le ganó por decisión técnica en la quinta vuelta. Al cordobés Lucas Baez. Mauricio Morelo presenta la noche. Damas y caballeros. Muy buenas noches. Bienvenidos a la ciudad de la Colonia. En el departamento de Junín, provincia de Mendoza. Esta noche estará en juego. Un título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo. Bienvenidos a la pantalla de Days Sport. Y como siempre, al mejor estilo de boxeo de primera. Combate complementario. Categoría Super Gallo. A seis round. En el rincón rojo. En el rincón rojo. Con un peso de 56 kilos, 700. 5, 6, 700. De la provincia de San Juan. Fabián Orozco. En el rincón azul. Con un peso de 57 kilos, 800. 5, 7, 800. De la provincia de Córdoba. Lucas Baez. El árbitro del combate será el señor José Fernández. Los jueces. Pablo Batallón. Miguel Leiva. Sergio Carreño. Fiscaliza la Federación Mendocina de Boxeo. Bueno, me entusiasma la calidad de revancha de la pelea. Cartel arriba. Guarda con José Fernández. Guarda. Hay que abrigarse la noche. Está brava. Pero adentro del rincón, la verdad, con el sistema de calefacción que han implementado, está muy agradable. Adentro del rincón, digo, adentro del escenario del reducto. Muy lindo estadio. Sí. Hermoso estadio. A boxear, señores. Pantalón azul de Córdoba. Lucas Baez. De Blanco Orozco. El hombre que viene de San Juan. Es local, por la cercanía. Ha venido más de un amigo, conocido. A mirarlo. El penado es el cordobés. Que perdió cuatro de las últimas cinco, pero ganó diez en su carrera. Y cinco por la vía rápida. Este es un detalle para resaltar, Charito. Físicamente mejor formado el cordobés Lucas Baez. Boxeador de pegada justa. Pero atención que cuando la recibe, no ha demostrado tener capacidad de asimilación. Orozco, también conocido. De muy buena línea técnica el boxeador Cuyano. Un poco más alto el boxeador San Juanino. Está buscando la zona blanda. Con la zurda bajo Baez. Entre Orozco con la derecha. Después con la zurda también en forma de gancho. Primeros retazos de pelea. Corre ese Fernández que no me deja ver. El experimentado Fernández, el árbitro. Tiene una virtud, ¿no? Saber y tener capacidad para elaborar el blanco y a partir de ahí empezar a elaborar boxeo ofensivo. Es ordenado para atacar. Este boxeador nacido en Rawson, en la provincia de San Juan. San Juan que el próximo lunes tendrá doble jornada de Copa América. Último minuto. Boxeo de primera. En un rato título del mundo. Zurda boleada y arriba la cabeza por parte de Orozco. Se enciende Baez. Tres golpes consecutivos. Zurda recta después a la cabeza. Nos metemos en los últimos 30. Tensión. En la preliminar. La gente expectante. Hay una gran diferencia en la capacidad que tiene Orozco para asimilar el ataque de Baez. Cuando ataca el San Juanino la historia es diferente. Comenta y presagia la pelea, Charito. Lo que pueda llegar a ocurrir. Linda zurda en gancho se metió arriba de Baez. No la tendrá fácil el comentarista para fallar. Se termina la vuelta. Tampana, pausa. Muy bien, continuamos con boxeo de primera. La frente ha ganado. La frente ha ganado Ayron Luján. Raspado pantalón azul el cordobés. Lucas Baez. Enfrente de blanco con los colores de Argentina. Orozco, el San Juanino. Luján ranqueado dentro de la categoría Welter. Para sumarle un dato más a la información. Luján que con Saldivia nos dejaron con las ganas de ver esa linda pelea que estaba programada. Dos de los mejores en la categoría que tiene la Argentina. Entraron los dos con la zurda. Con mayor actividad a Baez. En la última pelea que enfrenta Orozco. Mayor protagonismo quiere tomar Baez. Baez representa el boxeo de Villa María. La ciudad donde nació Gustavo Bayas. El notable Gustavo Bayas. El ex campeón mundial de la categoría Super Mosca. Producto de Paco Bermúdez. El gran entrenador. Uno de los grandes del boxeo de la provincia de Mendoza. Pelea de corta distancia. Allí por ahí. El más menudo. El más bajo Baez. Pueda sacar cierto rédito. El largo de brazos Orozco. Tira Baez con la derecha a fondo. Está más activo Baez. Intenta generar porque tiene más apetito para atacar. Pero Orozco tiene justamente la justicia. ¡Qué derecha metió Orozco! Al piso. A la lona. A la lona. A la lona. Se levanta Baez. Está turbado. Está turbado Baez. Dice estar bien. La cuenta llega a ocho. Fernández le dará una tregua. Le dará una más. Veremos si puede liquidar a Orozco. Derecha fulminante al rostro. Cayó Baez que estaba haciendo un buen asalto. Se para Fernández. Orozco tiene demasiado apetito. Debe controlarse. Está en zona de definición la pelea. Lo agarró Blando. No estaba firmado Baez. Segundo asalto. Le pone el corazón a la pelea Baez. Se acabó la vuelta. Rincones. Y nos quedamos, claro. Porque hay una mano tremenda para repetir después de la tarjeta de Charito. Es que el golpe certero apareció por parte de Orozco. Diez precisamente para el San Juanino. Ocho para Lucas Baez. Veinte, diecisiete y medio. Lo dijimos. Los dos se habían expresado en ataque en la primera vuelta. Ahora Orozco era más sólido, más consistente para asimilar el castigo. Lo diferente era lo que contenía Baez cuando recibía cada impacto. Y aquí se fue a la lona mal parado. Con una mandíbula que no responde hace rato. Cuando recibe un golpe pleno el boxeador de Villa María. Y aquí vemos el detalle más importante hasta el momento de esta pelea. La caída de Baez. Acompañando el paneo de una de las cámaras de boxeo de primera. Veinte, diecisiete y medio a favor de Fabián Orozco. Hoy tenemos un director de lujo. El director de todos. El Colorado Masia que nuevamente está en boxeo de primera. Bienvenido, Colorado. Chocaron cabezas después de un largo viaje. Nos agarró la ceniza, Charito. El micro siempre es bienvenido. Tercer asalto. Vamos a ver si se recupera anímica y físicamente Baez. Después de un round claramente favorable para el boxeador sanjuanino. Es una corta de pelea. Sale con golpes ascendentes. En forma de gancho Orozco. Que está clavado contra las cuerdas. Se chocaron la cabeza. Por eso Fernández se paró. Advirtió. Estamos en la noche del título del mundo. De Barros, el campeón que tiene la Argentina. Contra el panameño Celestino Caballero. Le dicen Pelenchín. Es cantante también. Tiene todas Pelenchín. Es pausado Fabián Orozco. Pero cuando da el paso hacia adelante sabe que su justeza, su precisión lo ayuda. A dejar el sello. Y a marcar la diferencia. Tirando Orozco. Llega el break. Break, break. Atrás dice Fernández. El pelado le pone el pecho a la pelea. Parece haber pasado el temblor. Para Lucas Baez. Recordemos que es en calidad de revancha. Que ya ganó Orozco el año pasado. Noche Mendocina. Con Silvana Carcetti. Con Sergio Charito. Que les habla a Perazo. Larga la transmisión de Boxeo de Primera. Hasta entrada la madrugada. Con el pibe Perry en la producción. El gordo danesa nos asiste. Tercera vuelta. Zurda de Baez. Recta de la cabeza. Ha trabajado más Baez a lo largo de estos tres minutos. Le quedan menos de 30 segundos. Pero está mejor Orozco. Que conoce mejor su libreto. Exige en menor medida su físico. Pero es más claro. 13, 12. Prepara la tarjeta el comentarista. Lo anticipó Baez. Ojo que hay sangre en el rostro de Orozco. Zurda baja a fondo. Se acabó la vuelta. Rincones. Momento de comentario en la noche juninense. 10 para Orozco. 9 para Baez. En la tercera vuelta. Que ya terminó. 30, 26 y medio. La pelea está a pedir de este hombre. Más sereno, pensante. Pausado. Que conoce al dedillo las limitaciones de Lucas Baez. Mientras tanto el cordobés pasa al ataque. Porque por características boxísticas. Baez no sabe regular. No sabe manejar el ímpetu y el desorden que puede llegar a tener su oponente. Baez permanentemente piensa en atacar. Y se encuentra con esto. El cruzado de mano derecha por parte del San Juanino. Que está haciendo una pelea clara. Le da mucha importancia a la capacidad de elaboración. Aquí vemos ese ascendente perfecto. Artesanal. De lo mejor hasta el momento. En este ranking de boxeo de primera. Y por eso la gran diferencia le pertenece a Fabián Orozco. Que cómodamente ha ganado los tres primeros asaltos. Cuarto round. Es a 6 Charito. ¿No? Es a 6. Pantalón azul para Baez. Pantalón blanco para Orozco. El tatuado. El sanjuanino. Activándose el boxeador que viene de Córdoba. El de Villa María. Compacto Arauz en el rincón. Rubén Ojeda. El chileno que vive en San Juan en el otro rincón. La pasa mal Orozco. Buena mano de Baez. Ahora falló. Con apetito ofensivo. Más arriba está cansado Orozco. Lo va demoliendo Baez. Atención que no está bien Orozco. Falta el golpe de Graci. Nada más. Lo tiene contra la cuerda. Volvió a fallar. Sale la retaguardia. Sale con la contra de Orozco. Qué buen momento de pelea tenemos. Es una muy buena prueba para ambos. Para Baez si sabe aprovechar este momento. Y para Orozco si sabe sufrir. Si tiene capacidad para sobrevivir. Ante esta situación dificultosa. Cuarto asalto. Retrocedió Orozco. Dio saltitos en el lugar. Quiere recuperarse. Tuvo un momento de zozobra. Le cimbraron las piernas. Y ahora otra vez. No está bien el San Juanino. No debe desesperarse. No debe apresurarse. El boxeador de Villa María. Es ahora donde la frialdad puede definir la pelea. Ampliamente favorable el round para Baez. Que falló con el voleo de derecha. Se agarra. Se para Fernández. Qué buena pelea preliminar tenemos. Zurda de Baez otra vez. Lo anticipó Orozco. Y ahora la derecha. Se lo nota extenuado a Lucas Baez. Pero Orozco no se lo nota entero tampoco. Sin embargo responde. Cuarto asalto. Elige la zona blanda a Baez. Y ahora la zurda recta. Empezó a fallar Orozco. A quedar fuera de distancia. Es un gran round. En esta acertó Orozco. Y ahí atacó Baez. 33 finales. Eso marca el cronómetro de boxeo de primera. Se cayó el árbitro. Se cayó el árbitro. ¿Qué pasó? Hay que ayudar al árbitro. Rápidamente el médico. Se desmayó el árbitro. ¿Qué pasó con Fernández? Se cayó el árbitro. ¡Qué imprevisto! Se agarra. Está lúcido al menos. Sí. Yo no sé si no rebaló. Se cayó repentinamente. No vimos un movimiento. Rápidamente la asistencia médica. ¿Sabés que yo lo notaba el árbitro desde el primer round? Algo tieso, quieto, como midiendo sus pasos. A ver. Acá lo están asistiendo. Al árbitro José Fernández. Acá lo vemos nuevamente, Martín. Se estaba agarrando de las cuerdas. Se agarra de las cuerdas. Y ahí se va del plano. Mirá cómo acá. Desmayado. El pobre José Fernández. La asistencia médica rápida. Están trabajando en eso. Teníamos un peleón. Y de repente este imprevisto. Cuando se moría, cuando se extinguía el cuarto round. Gracias a Dios lo notamos lúcido, entero. Rápida la asistencia médica, por suerte. Esto es imponderable que nos presenta el deporte. Está claro que no resbaló, sino que se sintió mal. Que notó el árbitro que se estaba descomponiendo y llegó a atinar, agarrarse de las cuerdas. En esa repetición tenemos claro la caída. Lentamente se empieza a recuperar el árbitro José Fernández. Como un bajón de presión, ¿no? Nos da tranquilidad esto. ¿Quién le cuenta a Fernández, Charito? ¿Quién? Sí. ¿Están caminando? Sí. Ayúdenme a levantar. ¡Arriba, arriba! Nunca lo aplaudieron tanto a Fernández, ¿eh? Y nos permitimos lo morada, porque ya está bien el árbitro ahí. También nosotros tenemos tranquilidad. Bueno, ahora hay que ver, lamentariamente, qué pasa. Deberá subir otro árbitro. Se paró el cronómetro cuando faltaban segundos. Nuevamente. Ah, vemos acá cómo se está tomando el rostro primero Fernández. Ahora se sujeta de la cuerda. ¡Oh! Tercer hombre al piso. Ya ingresó el nuevo árbitro. Se ha paralizado el cronómetro, como corresponde. Bueno, gracias a Dios, Fernández, ya está bien. Por suerte. Va a ser una anécdota, siempre lo vamos a comentar como un hecho inusual en el boxeo. Porque habitualmente, si se cae alguno, se cae un boxeador. Peculiar, distinto. En un momento de pelea, donde Baez venía ganando ampliamente el round y donde Orozco la pasaba mal. Han tenido largos minutos para recuperarse. Es verdad, sí. Lo mejor de Baez estamos viendo hasta el momento durante esta cuarta vuelta. Ahora sí, proseguimos. Y vivimos la parte final del cuarto asalto. Perazo. Se va a la vuelta. Con apetito salió Baez otra vez. Ojo pelado que Orozco ya se recuperó, ¿eh? Que ya está entero. En el toma y dame. Se acabó la vuelta. Rincones, muchachos. No queremos más líos. A los rincones para que Charito, en este peculiar round, nos dé su tarjeta. 10 para Baez, 9 para Orozco. En esta cuarta vuelta, 39, 36 y medio a favor de Fabián Orozco. Creció el boxeador de la provincia de Córdoba. Conectó un par de golpes concretos. Y en este caso, en esta cuarta vuelta, por primera vez, se pudo quedar con un asalto. Vamos a ver si puede mantener el crecimiento el cordobés. Aquí lo vemos trabajando por sobre el cuerpo del San Juanino Orozco. Mejor Baez. En la cuarta vuelta, lo vemos al San Juanino tratando de replegarse contra las cuerdas. Tratar de que pase el tiempo para volver a ajustar algunos detalles. Porque fue lo peor hasta el momento que vimos del Cuyano en pelea. Martín, el árbitro es Omar Romero, ¿no? El reemplazante de José Fernández. Quinta vuelta. En boxeo de primera, preliminar, título del mundo tenemos en juego. En un rato nada más, Jonathan Barros. El mendocino, ante el panameño, Celestino Caballero. Excampeón del mundo. Le dicen Pelenchín. Pantarón azul para Baez. Pantarón blanco para Orozco. Todavía está en pelea Baez. Todavía tiene chances. Desde lo numérico. Hubo cambio de árbitro. Tendido, cayó desmayado Fernández. Lo atendieron, ya está bien. Por eso subió al rino Omar Romero. Se está picando la pelea, ¿eh? Se está poniendo calentita. Le gritan a Baez. Para que se active. Después de una vuelta favorable. Ha retomado la confianza a Baez. Hay que ver si esto le juega a favor o en contra. El pegá, loco. Ese grito salió desde el rincón de Baez. Más teniendo en cuenta que es un boxeador donde la mandíbula no lo ayuda al cordobés. Es un hecho concreto. Hemos visto las últimas peleas del de Villa María. Y justamente padece con este hecho, ¿no? Le sobra corazón y tenacidad, pero... Y genera muy buenos espectáculos. Le falta resistencia. Cinco manos le piden a Lucas. Las contaremos. Una, Clarita. Claro, las cinco tienen que ser consecutivas. En combinación. Apretá, le piden. Desde afuera es fácil, diría yo. Sacude Baez. Responde Orozco abajo. Ha vuelto la paridad a la pelea. Se logró recuperar Orozco. Luego del accidente que sufrió el árbitro José Fernández. ¡Vamos! 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 Quinto asalto. Es a seis la pelea. Es momento para activarse. Para uno u otro lado. Para cerrar la vuelta. ¡Vamos! Seguí, le dicen a Baez. Algo errático. Lempita la zurda arriba de Orozco. Quinta vuelta. Y se va acabando. Ya estamos en el mes de la Copa América. Boxeo de primera. Sigue su curso. Hoy con una pelea estelar. Rato. Rato. Pausa. Ya venimos. Continuamos con boxeo de primera. Diez para Baez. Nueve y medio para Orozco. Cuarenta y ocho y medio. Cuarenta y seis y medio a favor del San Juanino. Hace instantes nos informa Aldo Chaget desde La Plata. Noelia Rojo le ganó por puntos en cuatro vueltas. A Roxana Laborde. Y además, Julián Ruiz le ganó por knockout técnico en el primer asalto a Pedro Gómez. Último asalto. Veremos qué pasa con el Cordobé Baez. Con el San Juanino Orozco. A ver si vuelve a tener rock and roll la pelea. Pelea que quedará señalada por siempre por... El desmayo del árbitro Fernández. Ya está recuperado por suerte. Y muchos dicen que Fernández va por más. Hoy como una paradoja le contaron más que diez al pobre árbitro. Casi diez minutos. Gancho, Lucas. Le dicen al pelado. Zurda, Zurda, Zurda. En tres ocasiones consecutivas para Baez. Que prepara la derecha y la tira. Da el paso atrás y después falla Orozco. Se están amarrando, se están agarrando. ¿Cómo se fue desinflando el boxeo de Orozco? Del cuarto asalto hasta esta parte final. Orozco que por ahora viene ganando por haberlo tirado en el segundo asalto a Baez, ¿no? Claro. Esa es la diferencia. Si no hubiera tenido eso la pelea, hubiera sido más pareja. Hay sangre en el ojo izquierdo de Orozco. Ojo derecho de Orozco, en realidad. Tira Orozco con la Zurda. Que sigue confiando en su pegada, ¿eh? El San Juanino sigue tratando de buscar la definición antes del límite. Se está empleando a fondo el San Juanino. También hay un momento de zozobra para Baez. Sexto capítulo. A ver si tenemos más lona. En la noche de Junín. Con todo a la derecha. Está tirando al blanco Orozco. Está apuntando y tirando a fondo. 30 segundos finales. Termina cortado y con veneno, con bronco Orozco. 25. 24. Se termina esta buena pelea. Preliminar. Para abrir la noche. Lo enganchó justo con la Zurda en curva. Orozco arriba. Cerró muy bien la pelea el San Juanino. A pesar del corte, dominando las acciones. Superó un momento complicado. Indirectamente. El problema con el árbitro lo favoreció para recuperarse. Para tener unos minutos de alivio. Y después terminó cerrando la pelea. Señora, señores. Final del boxeo. En Junín. Gran pelea. Orozco. Supergallos. Tarjeta final. 10. 9 para Lugo Aes. 58 y medio. 3 puntos de diferencia. A favor de Fabiano Orozco. Viva. E. Termina. Se debe ser por. Por un campo. Esperemos que esta noche no ocurra algo diferente. 58. Orozco. 58 y medio. 58. Lucas Baez. Que supo reaccionar. Se supo mantener en pelea. Y por eso es meritorio también lo que propuso el representante de Villa María. Esta es la tarjeta de boxeo de primera. Determinante. Cuando Orozco logró derribar a Lucas Baez. En una pelea accidentada. Donde hubo cambio de árbitro. Se fue. Lesionado. Le bajó la presión a José Fernández. E ingresó el árbitro Romero. Por suerte. Las acciones pudieron seguir. Y felizmente la pelea logró terminar. 58 metros. Lo que marca. A favor de Orozco. Más información. Mientras vemos lo más importante a lo largo de la pelea. Y el cierre de Orozco. Que a nuestro criterio no la última vuelta. Decíamos. Nos informa Marcelo Cruch. El 8 de julio. En el club millonario de Bragado. Juan Lencina va a enfrentar a Leonardo Cáceres. Una nueva pelea de Leonardo Cáceres. El 16 de julio. En Pico Truncado. Montesino. Claudia López. Va a pelear con Sonia Paladino. Además el 13 de agosto. Dicen que en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. Nos informa el promotor Gómez. Josh Arias. El título sudamericano de la categoría pesado. Ante Gonzalo Basile. Esta información obviamente la vamos a reconfirmar la semana que viene. Bueno. Tenemos la noche de junín. Falo de la pelea. Tarjeta del señor Pablo Batallón. 58 puntos y medio para Orozco. 96 puntos y medio para Báez. Tarjeta del señor Miguel Leiva. 58 puntos para Orozco. 55 puntos para Báez. Tarjeta del señor Sergio Guerreño. 59 puntos y medio para Orozco. 55 puntos y medio para Báez. Fallo de la pelea. Por puntos y ganador. Fabián Orozco. Otra vez ganó Orozco el sanjuaneo. Gran pelea tuvimos. Cierra la saga de dos enfrentamientos. Dos victorias. Ante Báez. Ganó el demonio. Arrancó de la mejor manera Fabián Orozco. La primera de la noche. Gran combate. Victoria número 13. Para el representante de la provincia de San Juan. A la pausa. Ya venimos. Saludo. Saludos. Gracias por ver el video.